El Evangelio de San Mateo, capítulo séptimo, de los versículos 7 a 12. En el sermón de la montaña, dijo Jesús, Pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra. Y al que toca la puerta, le abren. Supongamos que a alguno de ustedes le pide pan a su hijo, ¿le va a dar una piedra? Y si le pide un pescado, ¿le va a dar una serpiente? Ustedes, pues, por malos que sean, saben regalar cosas buenas a sus hijos. Con mucha más razón, su Padre, que está en el cielo, concederá sus dones a quienes se lo pidan. Todo lo que quieran que les hagan los demás, háganselo ustedes a ellos. Eso es lo que mandan la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos resumir este Evangelio diciendo lo siguiente, Dios es el buen dador, seamos nosotros también como Él, buenos dadores de los bienes de Dios a los demás. De los bienes de Dios que son dados a nosotros para repartirlos. Por eso en el Evangelio, en otros textos se habla de nosotros como administradores de los dones de Dios. Sí, somos administradores. Por eso no nos debemos guardar todo, sino que debemos aprender a dar y a darlo y a compartir y a estar realmente con gran alegría con todos aquellos que nos rodean. Tener la alegría de dar y de dar al que me pide y de dar aún al que yo veo que necesita y que tal vez es pobre vergonzarte, es decir, siente como esa pena de pedir, pero que si yo le ayude se va a sentir tan feliz. Dar de lo que tengo. Si no tengo nada material, puedo dar mi cariño, mi mirada, mi sonrisa, puedo dar mi mano, puedo dar todo mi corazón. Y así como Dios, dador de todo bien, aprender nosotros a dar todo bien. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.